Una nueva polémica en torno al aborto volvió a agitar la campaña electoral a menos de dos semanas de los comicios. Richard Murdoch, candidato republicano al Senado por Indiana, afirmó en un debate el martes que si la mujer queda embarazada después de ser violada es por voluntad de Dios. Creo que la vida comienza en la concepción. La única excepción que hago en el caso del aborto es que la madre esté en riesgo. Creo que la vida es un regalo de Dios y que si esa vida comienza en la horrible situación de una violación es porque Dios quiso que sucediera. El candidato republicano Mitt Romney se desvinculó rápidamente de las declaraciones de Richard Murdoch y dijo a través de un portavoz que no reflejan su punto de vista. No es el primer patinazo de los republicanos con respecto a este tema. En agosto, un legislador del mismo partido afirmó que una mujer víctima de una violación raramente queda embarazada.